Yo soy tu carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy tu carpintero. Sabía que esa era mi canción, ¿por qué? Cuando entré a combate. ¿Por qué? ¿Cómo hacías el rucho? Ah, no puedo hacerlo, con esta ropa que tengo no puedo hacer. No, claro, claro. Pero yo lo hacía y todos los invitados eran obligados a bailar el rucho. ¿Y con el carpintero? Sí, con la carpintera en este caso. La carpintera, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a ver qué tal le va a los chicos. En esta competencia, el carpintero ya está preparado todo en posición para que los chicos, pues, hagan su mayor esfuerzo. Y a ver quién desembata esta noche, porque vamos uno a uno. A ver, a ver, uno a uno, vamos a ver, a ver si yo la voz, las alineaciones son los chicos que deciden o lo decides tú. Juegan tres hombres, una mujer. Ok. Tres hombres, una mujer. Hoy ha sido así. ¿Te imaginas si la final, la final va a ser tres hombres, una mujer? Uy, sería algo de verdad sorpreso. Y el equipo Naranja ha armado su estrategia de otra manera. Recordemos que le siguió la voz, le encanta hacer la vida de los combatientes como algo imposible, con sus sorpresas, así que los chicos no deberían de confiarse. Bueno, tres hombres y una mujer, ¿ellos deciden o se va a decir? Ellos deciden, señor Pablo. Bueno, ya está puesto, ahí están los combatientes del equipo azul. Los carpinteros. ¿Ya han preparado los carpinteros? Muy bien, chicos, en sus puestos, porque nosotros arrancamos en tres... Tres, dos, uno... ¡Cúmbate! Arranca una competencia más, un duelo más entre Johnny y Papi. Vamos a ver cómo le va de los chicos. Estos chicos se han enfrentado dos veces ya en esta noche. Poco a poco están pasando. Lo está haciendo bien. Johnny llega de manera correcta. Papi también. Tenemos la competencia muy pareja hasta el momento. Pero aquí es donde se complican los chicos. En el martillero. Vamos a ver cómo... Papi está martillando primero. O sea, Papi tiene una estrategia. Johnny tiene otra. A ver quién logra hacerlo de mejor manera. Yo ya miro los clavos de Papi metidos. Ya solo es de que lo empujo un poquito más. Y le toca a Johnny. Ah, que por cierto, a mí me tocó armar ayer muebles. Ahí está. Yo ayer fui carpintero. Me costó. Mira, eso de armar muebles está complicado. Es difícil. Es difícil eso, ¿eh? Bueno, ahí están los chicos en este momento. Tratando de armar de la manera más correcta posible. Tenemos a Papi por el equipo azul y Johnny Carías por el equipo naranja. Recordando que más adelante tenemos la final de los duros de TikTok. Papi lo está haciendo bastante bien. Tanto que termina Johnny todavía no logra hacerlo de manera correcta. Le cuesta algo a ti, maldico. Pero ya sale la tía Charlotte con toda la energía para poder pasar. Johnny está a punto, pero algo le está pasando. ¿Qué está pasando con el equipo naranja en la noche de hoy? Veo a los chicos como que cansados, desconcentrados. ¿Qué será que está pasando? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando en este momento. La tía Charlotte ya está metiendo su clavo de buena manera. Mira, lo está haciendo Johnny. Y hoy todavía sigue ahí. Y los chicos no pueden ser guiados. Ahí está Johnny. Así es, Renata. Bueno, en este momento, Charlotte está arrancándole el clavo con todo. Martillándole de buena manera. Es mala, Pablo. Pablo está haciendo sus comentarios también. A ver, ¿qué piensas? A ver, ¿qué piensas? Para las personas que se están mudando y están armando ahí, que muebles y todo, no sigan las instrucciones. No sigan las instrucciones porque nadie tiene... No funcionan esas instrucciones, hombre, andan en chino a veces. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos las chicas en este momento. Las carpinteras. Por el lado azul tenemos a la tía Carlota. La veo un poco confundida, algo torcida. Bueno, pero al final vamos a ver qué tal. Los chicos no lo pueden decir. Nada, nada, nada. Por el otro lado tenemos a Marianela Rodríguez Estreza H una vez más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, al parecer, Johnny no era el único que tenía las complicaciones porque también lo tiene Charlotte por parte del equipo azul. Marianela se acerca en este momento a la Nicaragüense. Toca campana a Charlotte de buena manera y Marianela todavía está colocando sus clavos. Vamos, sigue con ventaja el equipo azul y viene Jordi con toda la actitud. Jordi, Jordi viene para poner ya una tablita más. Ahí está, se prepara, agarra lo que necesita. Agárrala, déjala, déjala. Yo te dije, mira, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Separa la competencia, Jordi. Así es. Ya no, Marianela, ya no. Chicos. Mal, 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 mal. ¿Qué están haciendo? Mal. Y yo lo vi desde el principio, pero no les quise decir nada. A ver, señor La Voz, ¿qué pasa, señor La Voz? O sea, no sé si lo logran ver. Tiene uno de un lado y el otro está por abajo, o sea, que nunca iba a encajar este cuadrado. Exacto. Ahí está. Ahí está. Y por el otro lado no lograron ni armar dos. Ay, ay, ay. Así es, señor Pablo. Iba a ser una competencia nula. Por eso la paramos antes de tiempo. Pero le pido a los combatientes más concentración. Estamos en una recta final. Y todo es válido. Bueno, así termina la tercera competencia de esta noche, competencia nula. Si no, La Voz no tuvo ni la paciencia de dejar que los televidentes perdieran tiempo viendo una competencia que al final no iba a haber puntos ni para un equipo y tampoco para el otro. Unas clases de artes industriales les hace falta a los chicos en esta ocasión, como martillar. Sé que es complicado, pero tienen que estar entrenando. Sabemos que hay martillos aquí, que hay pedazos de madera, que están los clavos siempre. A disposición para que vengan a entrenar ese tipo de competencias que sabemos que vienen de las finales. Exacto.